Mi nena Una otra vez Un poco en el lato Una otra vez Es imposible Quererme olvidar Escucho el disco Me hace bailar Ella no sabe No puede escuchar Si pone el disco Me va a recordar Lado uno 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 otra vez Lado uno 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 otra vez Lado uno 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 otra vez Y pongan el lato Uno otra vez Ella no sabe Lado uno Lado uno Uno otra vez Lado uno 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 otra vez Que pongan el lato Uno otra vez Lado uno Uno otra vez Lado uno Unoセ Lado uno Uno otra vez Lado uno Gracias.